Mauricio Díaz reconoce que Estados Unidos goza de soberanía y por lo tanto decide qué hacer con su presupuesto. Sin embargo, no descarta que esas políticas que pretenden implementarse afecten directamente al pueblo nicaragüense. Por ejemplo, cuando hay sanciones, a quien afectan es al pueblo. Mi idea sería que castiguen a los responsables de violaciones de derechos humanos, de corrupción, pero que esas sanciones no castiguen al pueblo. El pueblo nicaragüense ha pagado demasiado en esta su lucha porque haya libertad, democracia y paz. El analista político Fanora Bendaño refiere que más allá de las sanciones internacionales, Nicaragua debe solucionar sus problemas a través de la vía pacífica, ya que desde que inició la crisis, Estados Unidos ha incidido con sanciones. Somos los propios nicaragüenses los que tenemos que demandar, exigir salidas no violentas en el país. No tenemos que esperar que se impongan porque lo que hoy puede ser una ley que esté contra determinado sector, mañana esa ley en cualquier parte del mundo puede estar contra la soberanía y el Estado de Nicaragua e involucra a la nación nicaragüense. Estados Unidos tiene en la mira al gobierno nicaragüense con varias propuestas de sanciones por no mostrar interés en solucionar la crisis, el nuevo prospecto para ocupar el cargo diplomático estadounidense en Managua. Kevin Sullivan también se refirió en respaldo al tema de celebrar elecciones anticipadas en el país. Gerald Chávez, Nicaragua, VosTV.